Música Ok, el rasgo de carácter que me tocó hoy se llama ahorrador y creo que muchos nos tocaríamos de pared de acuerdo al concepto que tenemos actualmente de qué es ahorrador, de qué es ahorrar porque se basaría en nuestra filosofía de vida en la actualidad qué filosofía de vida estamos llevando y yo le puse, por ejemplo, ahorrar una prueba de fe con símbolo de pregunta ahorrar una prueba de fe y vamos a ver por qué en lo personal el Señor me permitió ver a través de su palabra por qué sería una prueba de fe porque viene en la Biblia pero el punto es que muchas veces no lo buscamos y muchas veces se nos revela precisamente cuando estamos con ese anhelo en nuestro corazón ok, para eso nos tendríamos que ir a Éxodo 23.10 ya estamos ahí, ok, vamos a pasar dice Éxodo 23.10 vamos a leer del 10, 11 y 12 vamos a ver, el 10 dice seis años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha allegarás tu cosecha más el séptimo la dejarás vacante y soltarás para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás de tu viña y de tu olivar seis días harás tus negocios y el séptimo día holgarás a fin de que descanse tu wey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero está hablando aquí de dos puntos muy importantes ¿cuáles son? el Shabbat y el primero ¿cuál fue? ¿si se acuerdan? acaba de pasar creo que en el 2015 un año de acuerdo a la tradición judía un año de Shemitah fue en el 2015-2014 ok está hablando de un año de Shemitah ok es realmente un año de no trabajar es un año sabático un año completo ¿si? y entonces aquí nos lleva que realmente a una prueba de que la Torah realmente es hecha por la mano de Dios porque ningún hombre se atrevería a decirte en la actualidad ni en aquellos tiempos que tú trabajares seis años y descansar es uno pero en el sexto año que tú vas a trabajar ¿qué creen que pasaba? dice el Señor te va a bendecir por tres años por ese sexto año por el séptimo año y por el octavo año que hasta que vuelva a producir tu tierra esto te decía que era para la prueba para el pueblo de Israel para el pueblo de Israel cuando entráramos al pueblo de Israel te decía que si tú ibas a cultivar la tierra tú ibas a trabajar los seis años descansabas el séptimo y todavía el octavo te iba a dar el sexto año te iba a dar para esos tres años ¿de qué estamos hablando aquí? ¿o de qué está hablando la Torah? una de que nos damos cuenta de que la Torah está hecha de una forma sobrenatural y solamente por la mano de Dios ¿sí? es sobrehumana inclusive porque una mente humana no puede concebir decir ¿qué en la actualidad qué se te pide? ¿qué es lo que se que se nos pide inclusive como jóvenes desde niños, jóvenes, adultos la sociedad las filosofías de vida ¿qué se nos pide? trabajar toda tu vida trabajar toda tu vida ¿y qué es lo que estamos viendo en la actualidad? vamos a ver punto por punto ¿sí? vamos a ver punto por punto entonces la Torah aquí nos damos cuenta dice la promesa de la bendición por esos tres años en la actualidad hay poblaciones que lo han hecho y visiblemente los que no lo han estado haciendo dentro del pueblo de Israel han visto que en esa población que se ha hecho hay bendición cuando dejan de hacer el año de Shemitah por esos tres años y dicen ahí se da cuenta del milagro que hace Dios el punto ¿por qué fueron enviados al exilio 70 años a Babilonia al pueblo judío? porque no guardó la Shemitah por eso fueron 70 años se les hizo el conteo y por eso fueron 70 años ¿ok? entonces la sociedad nos ha llevado a dividir económicamente el mundo en dos cuestiones que ya inclusive están desapareciendo en la actualidad que son el capitalismo y el socialismo el socialismo llámese todo el comunismo el fascismo todo lo que ha habido ¿ok? y el capitalismo lo que engloba todos los países capitalistas y vamos a ver rasgos muy generales de lo que es el capitalismo y de lo que es el socialismo capitalismo es solo materialismo ¿sí? se olvida completamente el capitalismo en muchas ocasiones y en la gran mayoría se olvida de la gente de la familia hasta de ti mismo por acumular riquezas ¿ok? y el socialismo ¿qué era? es el gobierno controla todo y todos son iguales ¿por qué ha acabado el socialismo en muchos países? ¿por qué el fascismo? inclusive hay una hay una hay una había ciertos hay Kiddush no sé si hay no de Kiddush como unas poblaciones en Israel donde tú puedes ir trabajar la tierra pero tú eres igual con los demás entonces ¿qué es lo que también se ha acabado esa ahorita me acuerdo de ese nombre ¿eh? Kibbuto exactamente ¿sí? porque al no haber una motivación todos somos iguales no hay competencia entonces muy difícilmente alguien puede vivir de esa manera ¿ok? sin motivación sin una verdadera motivación no hay competencia porque la competencia es sana porque ahorita tenemos nos damos cuenta en todos los progresos que estamos teniendo esa competencia es la que nos lleva a tener ahorita un celular en el cual prácticamente sea nuestra computadora a que podamos viajar a grandes distancias todo lo que es el este todo lo que son los grandes desarrollos este tecnológicos ¿y qué creen que dice la Torá? la Torá dice ni uno ni lo otro los dos tú tienes que aprender a tener los dos en tu vida tanto el capitalismo como el socialismo ¿sí? entonces ahí nos dice que son los dos y de hecho los estudios dicen que ese se vuelve un camino de oro para tu vida ¿ok? ¿por qué? porque tú puedes tener prosperidad pero no eres el dello completo de toda esa prosperidad porque Dios te la ha dado ¿sí? de todo tú tienes que aprender a tener a ejercitar lo que es dar a través de ofrendas a través de donaciones a través de apoyos con tu comunidad y al tú tener la prosperidad y al tú dar estás entrando en los dos términos que muchas veces es lo que por eso hemos detenido muchas veces la bendición a nuestra vida porque el Señor realmente esto nos lo pide nos pide ese equilibrio a nuestra vida ¿sí? y eso es realmente la Shemitah nos lleva a decirnos en la actualidad en lo personal es algo que mi corazón alelaba conocer realmente ya conozco la palabra pero yo le pedí al Señor una guía de qué debo de hacer con mi vida o sea si mi vida va a ser acumular, acumular, acumular acumular como en un momento se estaba dando ¿hacia dónde voy a caer? vamos a ver por qué ¿sí? o también a no tener también ahí lo dice de hecho David lo dice no me des no me des poco que me olvide y no me des tanto que también en un momento así es es ahí donde entra trabaja seis y descansa uno ¿qué vas a hacer en un año sabático? ahí está el punto más importante porque muchas veces no descansamos porque no sabemos qué vamos a hacer en nuestro descanso en nuestro descanso muchas veces dice estoy cansado y efectivamente muchas veces estamos cansados muchas veces estamos cansados ¿sí? en ese año sabático ¿qué vas a hacer? lo dice la misma palabra dice estudiar Torá reforzar tus oraciones en oraciones y reforzar tus buenas obras ese año es lo que vas a hacer ¿sí? ¿qué va a pasar? ¿qué resultado vas a tener? tu alma descansará y será reforzada tu fe y confianza en Dios es por eso que estamos trabajando tanto tiempo tanto tiempo y en lugar de sentirnos más fuertes nos sentimos más débiles en ocasiones en nuestra fe y en nuestra confianza inclusive hay veces tenemos que recurrir a filosofía de este mundo para intentar salir de ese problema que estamos teniendo ¿sí? ¿ok? si es lo que decía te irás debilitando al vivir con las filosofías y corrientes de esta vida en todas las áreas de tu vida si no hay veces no comprendemos hay veces que todas esas pruebas que nos pone Dios nos pone son para bien precisamente para hacernos regresar a la palabra y buscar en su palabra lo que tanto anhela nuestro corazón ¿sí? ¿sí? y entonces aquí viene la pregunta ¿por qué ahorrar? yo les hago esa pregunta y me gustaría que se fuera activo en la actualidad ¿por qué mucha gente ahorra dinero? ¿para qué? para su retiro para comprar su mejor carro para tener unas mejores vacaciones para tener una mejor casa si ya tengo la casa en la cual me hace feliz después si sigo ahorrando y tengo una cantidad de dinero ahora quiero una más grande y entonces esto se vuelve un cansancio no nada más cansancio corporal sino un cansancio mental un cansancio moral y un cansancio espiritual la cual te va a ir debilitando porque lo sabemos que si tú estás trabajando para eso va a llegar el momento por eso vemos a mucha gente que inclusive está tan cansada en la actualidad entonces la pregunta ¿por qué ahorrar? ¿con qué propósito? es ahí donde el Señor te pone la shemita si nosotros en la actualidad tomamos eso en nuestras vidas que el Señor me permita ponerlo en mi vida tener un medio adecuado o un negocio adecuado que me des para trabajar seis años y descansar uno yo lo voy a hacer con mi familia si Dios me lo permite y es ahí donde el Señor nos permite ver por qué por qué lo vamos a hacer exactamente entonces viene el ahorro para tener un año sabático ¿estamos de acuerdo? entonces ahí ya tiene un verdadero propósito tu vida y un sentido tu vida ¿si? un sentido tu vida ¿si? ¿por qué? porque muchas veces hay un punto también muy importante que lo dice la Torah nuestra vida no nos pertenece ni siquiera el día de hoy ni siquiera sabemos dónde vamos a estar la próxima semana ni siquiera sabemos dónde vamos a estar el próximo año si vamos a estar acá nuevamente es por eso que te dice que tienes que aprender a esforzar y a través precisamente de esos Shabbat de esos siete días de la semana de las fiestas nos permite ver la mano poderosa de él ¿si? hay veces nos preguntamos ahora ¿y cuántos Shemitahs tendremos en una vida? ¿se han puesto a presentar? también esa pregunta ¿tendremos 10 15 10 15 tal vez entre 10 y 15 años de Shemitah podremos tener nuestra vida ¿si? ¿cuántos jubileos? ¿el jubileo se acuerdan para qué era? ¿uno o si acaso dos? ¿si? ¿el jubileo para qué era? el jubileo era cada siete Shemitahs cada 50 años para que se regresaran las propiedades a sus dueños originales y estuviera es ahí donde dice el señor yo quiero los dos el capitalismo y el socialismo desde un principio lo tiene el señor aquí ¿si? ¿ustedes creen que tendría esa división que se está haciendo cada día más grande entre pobres y ricos en la actualidad y que la clase media está desapareciendo? si se estableciera una la ley como debe de ser la palabra de Dios ¿si? entonces realmente hay mucho por hablar y mucho por hacer pero realmente una de las mayores bendiciones que vamos a tener es y lo que tenemos que aprender es que en los tiempos difíciles y crisis en tu vida es cuando más crecemos lo vemos en el pueblo de Israel y si haces un recuento de tu vida cuando más difícil has tenido las cosas es cuando más creatividad te surgen cuando más ideas cuando te tienes que levantar todas las mañanas a trabajar con más aínco y con más ganas no esperemos que eso nos pase a nuestra vida para que nosotros podamos ver la mejor bendición que el Señor nos tiene que es en todas las pruebas y situaciones negativas de tu vida que tienen tu vida es para sacar tú tienes que aprender ese es la mayor bendición a sacar la parte positiva aún siendo de la situación más difícil que estés viviendo en la actualidad ¿por qué estoy aquí? ¿por qué en este momento me tiene el Señor de esta manera? ¿si? entonces realmente es lo que el Señor me permitió conocer a través de su palabra y venirle a compartir con ustedes hermanos que tengan un Shabbat bendecido y una excelente semana buen día y un saludo y un saludo